Hola hermanos, uno de los cuatro pilares de la vida religiosa agustiniana es la dimensión pastoral, ya que nosotros como religiosos estamos llamados a servir a Dios y a los hermanos. Así que acompáñanos a hacer un breve recorrido por esta dimensión, ya que es importante para nosotros los frailes agustinos. Las constituciones de nuestra comunidad señalan que el fin de la orden consiste en que busquemos y honremos a Dios y trabajemos al servicio de su pueblo unidos concordemente. Así, los frailes agustinos entendemos que nuestro apostolado procede de la oración, de la contemplación de Dios, de ese encuentro personal y comunitario con Él. Todas nuestras labores, nuestros apostolados, en los colegios, en las misiones, en los diferentes campos que la iglesia requiera y la sociedad actual reclame, los frailes nos preparamos en la oración para responder a estas necesidades con el Evangelio, haciéndonos uno con las demás personas. Uno de los principales apostolados que prestamos los frailes agustinos es el ministerio sacerdotal, ya que por medio de él servimos al pueblo de Dios en la administración de los sacramentos. Como la Eucaristía, que es el sacrificio cotidiano de la iglesia, cuerpo de Cristo, en que se ofrece a sí misma a Dios, la confesión por la cual los hombres se reconcilian con Dios, la visita a los enfermos y la atención a las necesidades espirituales de las personas. Así, damos testimonio de amor de Dios a los hombres, nos hacemos cercanos en la construcción del reino de Dios. Las parroquias son aquellos lugares propicios para el encuentro del hombre con Dios. Así que nosotros los frailes agustinos prestamos allí un apostolado supremamente importante, que es el ministerio sacerdotal, ya que por medio de él se administran los sacramentos. Así que en las parroquias es donde podemos acercarnos a Dios mediante la confesión, mediante la primera comunión, mediante todos estos sacramentos que paso a paso nos van acercando a Dios y van nutriendo nuestra vida espiritual. Los frailes agustinos alrededor del mundo tenemos un componente educativo presente en muchos colegios, universidades y centros de estudio, mediante los cuales formamos personas íntegras en los valores del evangelio y capaces de responder a las necesidades de la sociedad actual. En Colombia, este legado educativo lleva más de 80 años, presente en los colegios Liceo de Cervantes, y hace más o menos una década en la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín. En estas instituciones los frailes trabajamos por la consolidación de la formación católica, en valores, en principios, capacitando a las personas para responder a las necesidades de la sociedad, en la construcción de una sociedad justa, honesta, en una sociedad agradable para todos. Otro apostolado que realizamos los frailes es la ayuda a las personas más necesitadas. Nuestras constituciones señalan el interés que debemos tener como religiosos agustinos por las personas más vulnerables de la sociedad, las más marginadas, las que carecen de sustento. Los frailes dedicamos gran parte de nuestro tiempo a atender estas necesidades tan importantes para la vida de la Iglesia, para la vida del mundo actual. Para nosotros los agustinos el apostolado tiene una importancia muy grande, nos configura ante la sociedad, ante el mundo, respondemos a las necesidades de la Iglesia y del mundo actual. Vamos dando testimonio de la fe, de la fe que hemos recibido, de la fe que hemos estudiado, de la fe que hemos orado, de la fe que hemos compartido en comunidad. El apostolado ciertamente nos identifica, pero también nos exige ser testimonios de la verdad, de Cristo. Así que junto con la dimensión espiritual, la dimensión académica, la dimensión comunitaria, formamos ese conjunto de la vida religiosa agustiniana, que es buscar a Dios amándolo y amando a nuestros hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. ¡Gracias!